SHOT RECORD BIT ¡Suscríbete y activa notificaciones! Un hijo canijo y un problema En los estudios son así Tú siempre me aseguras de un futuro Te quiero agradecer por las noches en vela Que te quedaste conmigo Haciendo la tarea, te quiero agradecer Por todo tu esfuerzo Por cada abrazo, por cada beso Gracias por todo lo que has hecho Por confiar Siempre en mí y en la tristeza Hacerme reír Si hoy soy feliz es gracias a ti Te quiero dar las gracias por todo lo que me has dado Aunque no hubiera nada Todo me lo has entregado Dando lo mejor de ti Para que lo esencial nunca me haya faltado Te quiero dar las gracias por todo lo que me has dado Aunque no hubiera nada Todo me lo has entregado Dando lo mejor de ti Para que lo esencial nunca me haya faltado A pesar de las adversidades y las tonterías Admiro como siempre las sonríes a la vida Tal vez nunca te lo dije Pero eres meroína Que no ocupa de una capa Pero si una sonrisa Ultra poderosa La mujer más hermosa No es justo tener solamente el 10 de mayo Cuando ya estás tú El resto del año Cuidándonos de que no nos pase nada mal Aunque estuvieras enojada Cariño no faltaba Sin importar nada Tu amor siempre me expresabas Eres mi compañera También mi consejera Una madre perfecta Que desearía cualquiera Siempre estás apoyándome Y aconsejándome ante toda caída Siempre estás levantándome Soportándome Dándome ánimo y cariño Siempre con una sonrisa Y un abrazo cálido Te quiero agradecer Por ser comprensiva Por ser esa persona Que siempre me motiva Te quiero agradecer Por tenerme fe Por siempre estar ahí Y no dejarme caer Te agradezco Por siempre comprenderme No sabes la suerte que tengo de tenerte Te quiero agradecer Por un millón de cosas No hay duda Que tengo a la madre más maravillosa Te quiero dar las gracias Por todo lo que me has dado Aunque no hubiera nada Todo me las ha entregado Dando lo mejor de ti Para que lo esencial Nunca me haya faltado Te quiero dar las gracias Por todo lo que me has dado Aunque no hubiera nada Todo me las ha entregado Dando lo mejor de ti Para que lo esencial Nunca me haya faltado Te quiero dar las gracias Por todo lo que me has dado Aunque no hubiera nada Tú no me lo has entregado, dando lo mejor de ti Para que lo dices ya nunca me haya faltado Te quiero dar las luces por todo lo que me has dado Que no hubiera nada, tú no me lo has entregado Dando lo mejor de ti, por mil razones más Mamá, yo te amo